De inmediato una persona cayó de uno de los puentes y estamos con Víctor Hugo Rojas en este momento. Es el Nudo Villasombania donde esta persona, una mujer, habría caído en los últimos minutos de lo que es la acera hasta la vía. Se ha precipitado aproximadamente unos tres metros y tristemente ha perdido la vida. El personal de homicidios ya llegó a este lugar y lo que está procediendo a hacer es a retirar el cuerpo ya en esta camioneta. Es una mujer que estaba vistiendo unos tenis blancos. Tiene una especie de estos trajes de bioseguridad celeste y adicionalmente tenía el cabello suelto negro. Ha caído a la vía y pues ha perdido la vida en los últimos minutos. Personal policial ha llegado a este lugar y lo que está procediendo a hacer es realizar su trabajo. El piso ha llegado, entonces también tiene otra llave de planta baja. El otro ha subido arriba, tercero, cuarto piso limpia. Esa señorita ha subido. ¿En qué manera y cómo ha caído? Porque no, pues las ventanas son fijos. Ese señor, ese es lo que se dio, nada más. Estaban desarrollando alguna tarea de limpieza. O cada apartamento tiene su cámara, todos tienen su cámara. Es un personal de limpieza que estaba trabajando aparentemente en este edificio. Capitán, un informe de acción directa le podemos pedir, por favor. Bueno, están haciendo el relevamiento todavía. Señor, usted la conoce a la señorita. Aquí trabajo, yo soy portero de aquí del edificio. Entonces ellos son de la limpieza. De la limpieza, vienen en la mañana temprano y llegan. Todos los días trabajan. Que llegan ellos temprano. De lunes a sábado llegan ellos. Entonces limpian, se van en la tarde. Esta mañana llegó seis menos cuatro al llegado. Entonces yo lo tengo, las llaves se las he entregado. Ella limpia. Tercero, cuarto piso hasta el último. Y el otro limpia abajo, planta baja. Pero ahora el edificio no tiene ventanas hacia la calle. No, no, este edificio tiene ventanas. Ahora no hay staffs tampoco. Claro, no se explica por qué ventana pudo haber caído. No, nada. Debe decir, de terraza debe caer arriba. Encima no tiene techo, nada. ¿Qué la tiene la jovencita? No sé, no sé. ¿Cuánto tiempo que trabaja acá en el edificio? Aquí está dos meses, ya va a trabajar. ¿Usted la vio llegar tranquila? ¿Ah? ¿La vio llegar tranquila? Tranquila, no, esta mañana ha llegado. Temprano ha llegado. No sabe llegar a esa hora. Seis menos cuarto ha llegado. A las seis siempre se ve llegar. El otro compañero ha llegado. Seis, diez, así se va. Son dos. ¿Ha llegado antes entonces del tiempo? Sí, son dos opciones cada que llegan a limpieza. ¿Utilizan alguna medida de seguridad, algún arnés o no? No, no hemos podido ver ningún tipo de arnés, Bania. Pero si hacemos y damos un ojo a lo que es el edificio, no tienen un ventanal grande, por así decirlo. Te decía para que le consultes eso al portero. Tampoco hay ventanas abiertas. Sí. Si las vio algunas. Señor, cuando hacen la limpieza, limpian las ventanas, tienen algún tipo de situación de seguridad, un arnés, línea de vida. No, 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 no tienen, no tienen, todos son fijos, así, a otro lado, todos son fijos. El único en la terraza no es libre, no tiene... ¿Utilizan es limpiar las ventanas? Hay que limpiar, claro, limpiar, sí, sí. Bueno. Llama la atención esta figura. Yo creo que van a subir arriba, nadie me tenga todo dicho, porque cada edificio tiene, cámara tiene. Claro. ¿A quién es el edificio? Este es el edificio, el edificio Cruzvel. Muy bien. Este es el edificio antiguo. Perfecto, le agradecemos, ahí está, Bania, la respuesta del señor. Lo que a mí también me llama la atención es que no tenían la figura de hacer la limpieza tan temprana a la mañana, una limpieza de las ventanas, y nos quedamos frente al edificio, que tampoco tiene ventanales grandes. Por lo menos esto a deducción, quizá nos estamos adelantando. Pero es parte también de indagar y de poder ver la figura. Bania. ¿Es el edificio que tiene esta ventana abierta en este momento que nos está mostrando, o es el de al lado, el azul? ¿Cuál es? Es este edificio, señor, ¿sí? Este edificio, ¿veis? Este, este, ¿no? La ventana abierta. La ventana está abierta, ese, ese, ese. Bien, bien, bien. Ya, y hay otra ventana. ¿Qué oficinas funcionan ahí? Es de Comigol, del estado, es de Comigol, estadito. Ah, no. ¿Y se tenía que limpiar en el lugar? ¿Ah? ¿La señorita tenía que limpiar en el lugar? En ese edificio. En ese edificio. En ese, dos meses ya están trabajando. Venga. Ahí está, es parte del informe que nos da el portero, Bania. Qué triste, de verdad. Lo que tú estás viendo, ¿no? Las ventanas están abiertas. Sí, sí, bien. Vamos a mostrarle nuevamente esta ventana, por favor, a nuestro camarógrafo. Le pedimos que lo haga. La ventana. Desde esa ventana cayó esta joven. Miren, ahí está la ventana, tiene la, está abierta. Tiene que limpiar. Resumiblemente, Bania, todavía no se ha definido esto. Seguramente las cámaras de videovigilancia que tenemos en el sector, porque hay varios negocios en lo que es este lugar céntrico comercial, van a poder colaborar a brindar información respecto a este fallecimiento. Lo que es cierto es que la compañera... Decimos esto porque hay un testigo y es también el encargado de este lugar, el portero, ¿no?, quien ha señalado de que estaban haciendo la limpieza justamente de este lugar. Lógicamente, como dices, Víctor Hugo, vamos a esperar el informe oficial de la policía que se está llevando en este... Lógicamente, como dices, Víctor Hugo, vamos a esperar el informe oficial de la policía que se está llevando en este lugar. Gracias. Lógicamente, como todos los días se levantó temprano, fue a trabajar con tan mala suerte y por la falta de estos implementos de seguridad cayó aparentemente desde este tercer piso de esa ventana, cuando estaba realizando la limpieza. Qué triste lo que ha sucedido. Gracias, Víctor Hugo, por la información de Último Momento.